Yo soy una mejor de palabra ante todo, eso es primero, y primero la familia, que pues en este caso es Mati, y pues de alguna forma la colonia también. Entonces soy una persona honorable, una persona persistente, que no se deja quebrar, digamos que si la vida te pone, esta frase que dice, que si te pone limones, que haces limonada, yo soy mucho de eso, como de armas tomadas, de que ok, venga la vida, a ver qué tienes que traerme yo, yo estoy lista para recibirlo. Bueno, alguien que nadie conoce desde ese interior mío que tengo, que de alguna forma es hasta bien espiritual, yo todo se lo encomiendo mucho a mi virgencita de Guadalupe, y si bien pues de repente termino teniendo actitudes o haciendo cosas que a la virgencita no le gustaría, siempre consulto todo eso con ella, yo creo que todavía estoy en una etapa en la que me falta mucho por crecer, mucho por aprender, y si bien me he vuelto una mujer muy fuerte, yo también así con el caparazón duro, siento que casi nadie me conoce, solamente el Mati, y detrás de eso, yo sé que no parece, pero hay una mujer, digamos un poco más sensible, que de alguna manera está buscando una forma de volver a encontrar la fe en la humanidad, porque es que eso es lo que yo siento, que perdí la fe en la humanidad. Pues bueno, sobre mi llegada a Estados Unidos no, no tengo muchos recuerdos, no sé si fue más porque mi propio cerebro quiso olvidarse del trauma, de lo complicado que fue, porque lo que recuerdo son como imágenes extrañas de mi hermano, sobre todo del Mati, que tengo aquí grabado, estoy muy bien cerquita de mi corazón. Yo no sabía de quién estábamos huyendo, ni qué estaba pasando, a mí nada más me decía mi mamá que íbamos a ir a un lugar mejor, donde las flores eran más bonitas, donde todo tenía más color, y recuerdo que no entendía por qué estaba huyendo, si estaba yendo al paraíso, no entendía por qué las fuerzas del paraíso eran como tan feas, ¿no? Ha sido complicado porque quedan vacíos después de que la única figura que tenías como familia, que es la mamá, la abuelita, se va y luego te encuentras enfrentándote al mundo junto con tu hermano. Si tratas de encontrar de alguna forma, sentirte aceptado, sentirte querido, y aunque nos teníamos a los dos, sí nos hacía falta ese elemento como de la familia. Y mi hermano, en su necesidad de protegerme a mí, porque siempre él estuvo velando por mi seguridad, por mi felicidad, por mi salud, pues sí, se encontró con una familia que de alguna manera sustituyó eso que nos hacía falta a nosotros, que es la colonia. Fue un poquito encontrar las enseñanzas de mi mamá en un grupo que tal vez no tiene todo lo que yo espero, pero tiene lealtad. Y pues se volvieron de alguna forma mis cuates y la gente a la que yo le debía rendir lealtad. ¡Gracias!